muy buena gente espero se encuentren muy bien estamos en dragón dogma 2 y hoy los traigo un pequeño vídeo de cómo desbloquear la clase guerrero y hechicero así que vamos a ir a la ciudad de bedward para poder desbloquear y pues obtener estas clases muy fácilmente hay que los traigo este pequeño vídeo para poder desbloquear estas dos clases que es muy 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 fácil al principio del juego así que los vamos al gremio aquí de clases a donde vamos a encontrar en el pnc vamos a tener que hablar con él así que este sería el npc en turno que vamos a hablar con él así que aquí los dejo la ubicación donde está en el gremio de de clases de bengus así que lo primero que tenemos que hacer es que vamos a estar en una misión y aquí pueden poder desbloquear el guerrero y el hechicero como lo digo al principio del juego así que vamos a ir en la historia y pues vamos a encontrar un npc también que llama bran este nos dará dime del exterminio de monstruos una misión así que cuando los de esta misión vamos a hacer esto ya que la ubicación que vamos a tener que ir a recoger el mandoble y el báculo de hechicero va a ser hasta aquí hasta esta caverna que hay por acá como están viendo aquí en esta mina pues se encuentran las dos armas así que nos venimos desde the best world hasta ahí caminando ya que no hay otra opción como están viendo este es el camino aquí hay que ir algo preparado porque hay unos goblin unos trasgos así que hay que ir un poco preparado y en estos cofres pues vamos a poder encontrar lo que es el mandoble y también lo que es el báculo hechicero aquí le estoy dejando la ubicación como lo digo esto lo podemos hacer desde el principio así que vamos a por esas clases y aquí en este otro cofre estaría lo que es el báculo aquí no puede grabar cuando tome el báculo pero pues aquí aquí sería donde está el báculo para poder desbloquear la clase de hechicero y como están viendo así que después que escogeríamos el báculo y el mandoble regresaríamos que a donde está el personaje este y pues vamos a presentar el mandoble tanto también el báculo para lo que es desbloquear la clase de hechicero y así fácilmente se puede desbloquear estas clases estas dos clases que no tenemos allí así que pues nada gente espero les haya gustado este pequeño vídeo ya sabe también podemos lo que es cambiar de clase como están viendo por acá y pues es muy fácil esto de cambiar de clase aquí pues nada gente nos vemos otro vídeo hasta pronto bye bye